Ojo que la que se está montando en el palacio de la zarzuela es de las gordas. Y es que no es ningún secreto que la relación entre el rey Felipe VI y la reina Letizia no pasa por su mejor momento. De hecho, hace ya un tiempo no fue otro que el medio portugués Nova Gente el que sacó en portada una titular que aún sigue dando mucho que hablar en la capital española, al borde del divorcio. Una separación pactada. Una portada que arroja cierta luz sobre lo que estaba le está pasando en la casa real. Y es que parece ser que, según diversas informaciones, entre ellas las del citado medio, los reyes estarían pasando por un muy mal momento. Tanto es así que incluso hay quien afirma que han llegado al acuerdo de, una vez la princesa Leonor cumpla la mayoría de edad, divorciarse. Entre otras cosas porque las diferencias entre ambos son cada vez mayores. Es más, incluso en verano, una época en la que la familia disfruta de sus vacaciones, Felipe aprovechó los pocos momentos que pudo para escaparse en solitario, sin Letizia a varias regatas. Algunos alegan que Ortiz no acudió porque no es que sea precisamente muy amante de ese deporte, pero lo cierto es que prefirieron estar separados al menos unos días. Un ambiente tenso que, además, coincide con las visitas a la otra, como la llaman muchos vips en Madrid, de Felipe. La otra del rey Felipe. ¿Quién es la otra? Pues ni más ni menos que su madre, la reina emérita Sofía, que lleva mucho tiempo presionando a su hijo para que termine su relación son una Letizia a la que no puede ni ver. Ni ella ni el resto de la familia. De hecho, las relaciones de Ortiz con su familia política hace tiempo que están rotas. Ya desde el primer momento se le dejó muy claro que no era bienvenida, y el paso del tiempo y de los años ha evidenciado ese mal rollo interno. Ni los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, ni las hermanas del rey, Elena y Cristina, tienen relación alguna con Letizia. Es más, cuando se vean, por obligación, saltan chispas. Y todo ello con un Felipe que cada vez más se está viendo como ya no tanto desde su familia, sino desde también sus consejeros y fieles amigos, le instan a divorciarse. Un divorcio que, al menos, ya se está planteando desde sectores cercanos a la monarquía. Y la ausencia de la reina en los actos conmemorativo del final de la Primera Guerra Mundial tampoco ayudan a calmar las aguas. Ya saben, cuando el río suena y... ¿Qué pasaría si los reyes de España se divorcian? Los españoles no apoyan el acuerdo prenupcial de Felipe y Letizia. Los problemas no le son indiferentes a la monarquía, pues han sido incontables las ocasiones en las que algún miembro de la familia real se ha visto envuelto en polémicas. Comenzando por el rey emérito y siguiendo con la reina Letizia, a quien le encanta hacer desplantes y malas caras en público. Tampoco es ningún secreto la mala relación entre Ortiz y su familia política, con los suegros y hasta las cuñadas. Sin embargo, cada vez es más evidente la mala relación entre los soberanos, a quienes inevitablemente se les provee un catastrófico final. De hecho, han sido tantos los rumores sobre una posible separación, que se ha decidido recordar el acuerdo que firmaron ambos antes de unir su vida en matrimonio. Como todo miembro de la realeza, Felipe y Letizia firmaron un acuerdo previo al matrimonio, en el que, frente a un notario, se determinaron los pasos a seguir en caso de un futuro divorcio. No obstante, más de uno ha tomado las redes sociales para quejarse del acuerdo, también tendremos que pagar la vida de divorciada de esta señora. Es lamentable. ¿Tú qué opinas? Escándalo real. El rey Felipe y la reina Letizia de España enfrentan rumores de separación. Lo que faltaba para avivar la llama de la polémica en la corona española, es que el periodista experto en la familia real, Jaime Peña Fiel, dé su versión sobre el incidente protagonizado en la misa de Pascua por la reina Letizia y su feo gesto con la emérita reina Sofía. De acuerdo a los dichos del periodista, los verdaderos motivos de esta enemistad tienen relación con un escándaloso rumor, que Felipe y Letizia estarían al borde de separación. Con el rey emérito Juan Carlos recuperándose ya de su intervención quirúrgica, este domingo 8 de abril, en España se enfrentan a un demoledor artículo de Peña Fiel, tal vez el más duro de los últimos tiempos, en el que sin pelos en la lengua habló de la existencia de un divorcio y compara a Letizia, de la que dice que es peor, con otro consorte de la familia, Iñaki Urdangarín, quien fuese el esposo de la infanta Cristina de Borbón, primogénita del matrimonio entre Carlos y Sofía. El periodista comienza su durísima crónica con una contundente frase que le habrían dicho a Letizia, tanto en la intimidad como en los periódicos españoles. Divorciese y dele dignidad a su madre que no está por debajo, ni mucho menos, de su mujer sino muy por encima. Son las palabras que describió el periodista. Tal como afirma Peña Fiel, en la corona existe un contrato en el cual se dictamina que la separación no se puede consumar, hasta que la princesa Leonor no cumpla los requerimientos necesarios para tomar posesión de la corona. Letizia y Felipe, del divorcio al amor, los cuatro puntos del acuerdo de conllevanza. Lord Viron firmaba esta frase, el matrimonio es al amor lo que el vinagre al vino. El tiempo hace que pierda su sabor. Y eso es lo que le sucede a muchas parejas tras el paso de los años. Felipe y Letizia son en esto, plebeyos como todos. Nada impide que su amor se desgaste, sufra crisis y lo superen por ser, además, la pareja más real del país. Los reyes celebrarán el próximo 22 de mayo 15 años de su sí, quiero y por las imágenes que hemos visto últimamente de ellos, parece que se han vuelto a enamorar y se miran como aquella mañana en la catedral de la Almudena. Sin embargo, por ellos también han pasado los días, las rutinas, los problemas, las familias políticas de ambos y la necesidad de hacer vidas juntas pero paralelas. Para el matrimonio de los reyes se puede citar sin temor a equivocarnos a Ortega y Gasset cuando se refería al problema catalán. La única solución que veía el filósofo en la relación de amor-odio de Cataluña con España pasaba porque los catalanes y el resto de españoles aprendiesen a conllevarse. Puede que este término sea el perfecto para definir la relación entre Felipe y Letizia. Con esto nadie dice que no se quieran y sigan enamorados, pero han encontrado algo más importante tras tres lustros casados. La forma de conllevarse. El punto de inflexión tuvo lugar con la crisis de las reinas. El rifirrafe entre reinas a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca en abril de año pasado fue un tsunami que arrasó con la imagen de Letizia y reforzó la de Sofía. España se dividió, desequilibradamente, en dos y hoy las muestras de afecto o desafecto a la monarquía se interpretan como consecuencias de aquel episodio. Y en parte es cierto, aquel momento también supuso un antes y un después en el matrimonio de los reyes. El jueves 5 de abril, tres días después de la escena en la isla Balear, en una sala de reuniones del edificio de oficinas de Zarzuela, se reunió el gabinete de crisis. Don Felipe, la reina Letizia, doña Sofía, el jefe de la casa del rey, Jaime Alfonsín, el secretario de la reina, José Fulhueta, y el jefe de comunicación de la casa, Jordi Gutiérrez. Todos alrededor de una gran mesa para poner fin a la crisis de las reinas. Como ya publicamos, en esa reunión se decidió que Letizia tenía que hacer un gesto público a su suegra, y sus hijas con ella. La reina se negó en un principio, no por ella, sino por la princesa de Asturias y la infanta Sofía para no exponerlas al comentario general. Al final cedió y le abrió la puerta del coche a su suegra ante las cámaras. Este fue un gesto que su marido Felipe no olvidará jamás. Hay que conocer a la reina para saber lo que supuso para ella esa apertura de puerta. Fue un esfuerzo que nunca pensamos que aceptaría, pero ella sabía que para el rey era importante, fundamental, y lo hizo. Desde entonces están mucho más unidos, revela a El Español un trabajador de la casa. Y es que en estos últimos meses los reyes nos han regalado imágenes tiernas como manos entrelazadas, miradas cómplices, gestos de cariño y demostrando que su matrimonio es fuerte. Lo cierto es que los reyes llevan un año muy bueno en el que cada uno ha encontrado su sitio. En diciembre de 2016 Zarzuela apartó a Letizia en determinados actos del monarca para potenciar su condición de jefe de estado. Si bien, la mantuvo como consorte en otras apariciones de estado como la inauguración de las cortes, viajes oficiales y los que suponen estar cerca de la gente. Pero la presencia de ambos juntos ha disminuido. La decisión se tomó para evitar que la llamada prensa rosa, en la que Letizia goza de un enorme protagonismo, trivializara los actos de mayor calado de Felipe VI comentando el modelito o el peinado de la reina. También para que ella no fuera siempre la acompañante y disfrutara de una agenda propia e importante. Puedes fingir que te llevas bien con tu suegra, puedes hacer ver que tal ministra te cae bien, pero engañar con lo que sientes es muy difícil, y más sabiendo cómo es Letizia, que se nota cuando está a gusto, cuando enfadada y están viviendo una etapa bonita, nueva y distinta en su relación de pareja. Han llegado a un pacto y claro, se nota, comenta una amiga de la reina. El pacto no escrito entre los reyes está basado en varios puntos a los que han ido llegando con el paso de los años. 1. Salir solos una vez a la semana. En plan romántico, si las agendas lo permiten, claro. El trabajo y las niñas pueden hacer que la pareja prácticamente no está nunca a solas y no puedan hablar tranquilamente. Por eso Felipe y Letizia, establecieron esta peculiar norma para salir por Madrid para disfrutar en soledad. Su última escapada conocida fue el pasado viernes 1 de febrero cuando a las 10 de la noche los reyes llegaban al restaurante La Chusquerí, cerca de la Plaza de la Paja en el centro de Madrid. Sentados en una de las mesas del fondo del local, charlaron sin cesar desde el inicio de la cena, y se comportaron de forma atenta y cariñosa con los camareros. Felipe y Letizia cenaron un plato cada uno y compartieron un postre. Dos horas después salían del local, en el que pocos clientes se habían percatado de que eran ellos. Esa misma tarde, la pareja había acudido al teatro Pavón a ver la obra Hermanas, afición que ambos sienten, al igual que por el cine. Dos. La familia no se toca. Otro de los puntos en los que se basa la mejora en la relación de pareja es por el posicionamiento del rey Felipe ante su familia. La llegada de Letizia a Zarzuela no fue nada fácil para ella. Aunque la entonces familia real se mostraba cariñosa con la novatá en público, lo cierto es que sus dos cuñadas, la infanta Elena y la infanta Cristina nunca fueron muy atentas con ella. Cuando estalla el caso Noos en 2010, el actual rey rompió las relaciones con su cuñado Iñaki Urdangarín y ya en el trono despojó a su hermana del título de duquesa de Palma de Mallorca. Felipe VI decidió así poner tierra de por medio con su hermana y el exjugador de Balón Mano. Él acabó en la cárcel de mujeres de Brieva, Ávila y la infanta fue absuelta. A petición de su madre, la reina Sofía, el rey permitió que la hija menor de los reyes eméritos volviera a entrar en Zarzuela y en las citas familiares más íntimas. De hecho, la infanta duerme cada tres fines de semana en la casa de sus padres, el día que puede ir a visitar a su marido a prisión. Sin embargo, Leticia no la perdona. No cree que su cuñada no supiera nada de los negocios de su marido y no quiere tener ningún trato con ella. Por eso, a petición de la reina, el contacto de su marido con su hermana es casi nulo.